Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y hoy seguimos con este curso de CadenLive y con la segunda entrega de los extras. Vamos a darle un poquito ya de chicha a hacer cositas que seguramente antes o después te puedes topar con ellas. Lo que vamos a hacer es un vídeo de fotos, el típico carrusel de fotos que todos, repito, hemos sufrido alguna vez y que se puede hacer de una forma muy sencilla. Yo tengo aquí, los he sacado de Pixabay, toda una serie de fotos y lo que quiero hacer es un pase de diapositivas de toda la vida. Pues bueno, lo normal sería pillar todas, pasarlas a la carpeta, le damos a continuar y bueno, pues aquí tendría que coger una, ponerla aquí, otra acá y desde aquí hago yo un barrido y entonces, bueno, voy teniendo esta, paso a la otra, pero me queda esto de aquí y ahora con la tercera, bueno, pues un poquito rollo. Si en algún momento del vídeo o el vídeo en sí lo quiero hacer de fotografía, pues CadenLive nos permite hacer una cosa más sencilla. Vamos a verlo y vamos a añadirlo o desde proyecto agregar secuencia de imágenes o desde aquí mismo hacemos clic y agregar secuencia de imágenes. Vamos a hacerlo aquí y yo ya he buscado la carpeta directamente. Tú la tendrías que buscar aquí, el tipo de imagen que es y bueno, duración del fotograma, lo que quieres, tres, cinco, seis, siete segundos y pues disolver un segundo para que haga esa transición entre una a otra o elegir algún, perdón, algún barrido entre uno y otro de los que tiene aquí. Vamos a empezar por algo sencillo, lo vamos a hacer así y le vamos a dar a aceptar y aquí ha hecho la secuencia de imágenes de dos minutos. Vamos a añadir aquí y vamos a ir viendo. Bueno, aquí sale la primera, sus cinco segundos, transición de un segundo, la segunda que está bien. Bueno, podemos mejorar esto un poquito. Hacemos doble clic aquí, perdón, doble clic acá y vamos a hacer que haga un recorte centrado, que todas las fotografías salgan ampliadas al formato que yo tengo. Le doy a aceptar y fíjense cómo ya ha cambiado directamente la primera, ¿no? Desde que haga un cambio aquí ya me sale en el clip de aquí y entonces ya es mucho mejor. Bueno, más cambios que pueda hacer, vamos a darle aquí y que haga un barrido y lo haga, o ver alguno que esté bien, este de aquí. Y le echamos otra vez un vistazo a ver cómo lo hace. Bueno. Algo muy sencillo que si tienes muchas imágenes o dentro de tu vídeo hay un clip de varias imágenes, igual esto puede salir del paso y lo puedes hacer mucho mejor. Vamos a ver más cosas. La suavidad con que hace este barrido. Vamos a darle un poquito más. A ver cómo lo hace aquí. Bueno, un poquito más suave. Yo puedo hacer una secuencia de imágenes de 3 o 4 y hacerla con un tipo de barrido y coger otro clip de 3 o 4, otra secuencia de imágenes y no poner las 15 que he hecho. Por ejemplo, las 15 imágenes y así puedo jugar también un poquito con eso que está interesante. ¿Y qué más cosas? Bueno, el tema de la animación a mí la verdad es que no me funciona. Vamos a intentar darle. Puedo hacer un paneo, pero no me funciona la verdad. Le doy a aceptar y aquí me sale igual. Parece que hay algún movimiento ahí. Yo sí veo algún movimiento. A ver si... Vamos a darle aquí otra vez. Y si le quito esto y esto. A ver si con paneo aquí ya funciona mejor. A ver... Bueno. Bueno, supongo que puede ser algún bug porque yo le he dado a todas estas y la verdad es que no me hace ninguna. Se puede volver a repetir y todo esto. Con esto, bueno, pues si lo que tengo es una secuencia de imágenes, tengo una foto y quiero hacer entre una foto y otra, pues hacer un clip lo puedo hacer de forma muy sencilla que esta de aquí, que es más complicada. Y puedo salir al paso muy sencillamente y muy rápidamente. Le doy a procesar y ya lo tengo hecho sin ningún problema. Pues bueno, creo que este extra pues ya lo tenemos ya hecho. Les recuerdo que, bueno, vamos a seguir, pero puedo añadir algún extra si quieran. Tenemos voz en off, que es la siguiente que tengo que hacer. Sincronizar sonido de varios vídeos, que es muy interesante. Y ya hay un extra que me han pedido, que es mejorar el sonido con Audacity. También lo vamos a ver si hay alguno más que yo crea que también puede tener cabida dentro de este curso. Pues bienvenido, me lo pones en los comentarios del vídeo y yo lo valoro y te respondo. Pues por mi parte nada más. Recuerda que cada domingo vas a tener aquí más temas de este curso que hagan live, que prácticamente ya lo estamos terminando. Y que creo que, bueno, pues vamos a cerrar dentro de poco toda una serie de temas para que sí o sí no tengas miedo a editar vídeos de una forma libre y multiplataforma como es Cadillife. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos siempre en podcastlinux.com. Ahí tienes toda la información de todos mis episodios, de todo lo que hago, talleres, cursos, etc. Y nada, en una semanita volvemos aquí y vamos con el siguiente extra que vamos a hablar de voz en off. Añadir voz en off desde el propio Cadillife. Chao.